Señorita Julián, 2012-2016. Representativa a través de la niña Viradiel Borges García, 2013-2014 también. Gracias, de esta manera, presentados a Juan Sacatepeques en diferentes actividades culturales a nivel nacional. Representación de nuestra herida Luis San Juan. A través del tiempo, con esa dedicación y representación como profesor Juan Ea, los informados a través de Irina Montesori a también también podemos indicar los pasatiempos que indican que esta noche participan tanto como modelo en sesión de programas de instituciones de redes sociales y elaborar manualidades con herramientas fundamentales en este momento. Y también representa la presidenta María Vilma García. Me presenta nuestra Laura San Juanera. En esta noche, con los aplausos de este noche. Muchas gracias. 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 Gracias.